Y ha habido ganando Bolívar, ¿no?, que en el primer periodo consiguió un muy lindo gol a través de una notable acción individual y definición de Mario Bando. Así se producía la apertura de la cuenta en el minuto 29 del primer tiempo. Sí, señor, y una jugada más de Bolívar. Y el centro, y Jair Reynoso, que perdió la oportunidad para poder hacer el segundo. ¿Dónde le pegaste, Jair? Por ahí gritaban los de Bolívar. Una magnífica habilitación de Coelho para Líber Gutiérrez, ingresando al área y Arias, ahí cometiendo la falta, tocando, desestabilizando a Líber para que el juez Oscar Maldonado sancione la falta penal traducida en gol por Federico García. Ocurrió en el minuto 10 del complemento. Sí, señor, y ahí estaba García, remató bien. Yo le dije a Carlitos, va a ser a tu derecha, porque lo vi rematar a García, sí. Y bueno, ahí está, la pelota adentro y el gol. Ese gol que le ponía la emoción al clásico, ¿no? Y qué permitía a Diestrón es tratar de llegar, como Líber Gutiérrez, de notable rendimiento a partir de pelotas detenidas. Una a la anterior, otra ahora. Y en ambas, Carlos Arias respondiendo muy bien. Espectacular, Carlos Arias. Sigros en un lado fue magnífico, por el otro lado, Arias también fue espectacular. Y ahí está lo que decía, ¿no? Eso no había posición de adelante. Efectivamente, un remate que pega en el horizontal, devuelve este. Y ahí estaba donde corresponde Villalba, que había entrado poco antes en el compromiso entre instituciones y Reynoso. Y Villalba, que le da la victoria a Bolívar, marcando el segundo sobre 30 minutos del complemento. Sí, señor, así fue, así llegó. Estrón atacó, pero no hizo lo suficiente para poder lograr el empate, para poder lograr los goles que necesitaba Diestrón. Ahora, con este resultado, Bolívar se pone en lucha, se pone en franca, lucha en busca del primer lugar. Va a ser difícil, el domingo tiene partido difícil con La Paz. Qué gran atajada de Grosso, qué buena llegada de Laki Villalba. Le dio mucha fuerza a Laki Villalba en este partido. Pero ese once, como decía Beto, el mejor de la cancha para él, para mí también, de lo mejor que tuvo Bolívar en esta noche. Sí, rindió bien Bolívar y las semágenes aquí están reflejando. La justeza, apretado el marcador es cierto, pero da la victoria de Bolívar, que en todo caso llegó más, propició más cargas. Y Estrón es mejor en el segundo tiempo, pero no le alcanzó siquiera para salvar un punto. Y ahí era el centro donde llegaba García y Carlos Arias que tenía la pelota y García que chocaba. Y esa era la última del Bomba que quiso intentar, que quiso hacer de Olímpico el gol, el empate para el Tigre. Y ahí terminó todo.